Bueno, estos insumos son muy importantes ya que los vamos a utilizar en nuestras comunidades para poder proteger la salud de los habitantes de nuestra comunidad, ya que somos personas que trabajamos para nuestras comunidades y pues esto es prácticamente darle continuidad a esas medidas de bioseguridad. El coronavirus sigue ahí y nosotros estamos previendo la segunda ola y al entregar estos kits son 70 comunidades las que van a ver protegidas a su gente y a sus hijos y a sus abuelos al trabajar de la mano con el gobierno y con el Ministerio de Gobernación. Esto es de ustedes, esto es para protegerlos a ustedes, esto es para proteger a las comunidades.